Y yo conozco la anécdota, pero hay mucha gente que no. Y a mí siempre me pareció muy inspiracional justamente esa anécdota tuya en el Club Labirón. Que tu papá, como decías, laboraba ahí y vos veías un póster en la pared. Me gustaría que lo cuentes para que esa gente que no lo sabe o que no lo ha escuchado y creo que yo que para algunos chicos o padres que lo escuchen seguramente también les prenderá para el lado del sueño o sabrá alimentar sueños. El sueño es una palabra muy linda, muy importante, porque el sueño te lleva muchas veces a concretar. Es lo que te da la inspiración, es lo que te da la fuerza. Me acuerdo que estaba solo a los ocho años parado un club francés, el Club Labirón, y venían mucho la gente de Air France, los pilotos. Y bueno, había un póster, un póster que decía Roland Garros. En aquella época, ¿dónde es esto? O París, una cosa así. ¿Y dónde queda? ¿Sí? A la izquierda, a la derecha, acá. Pero yo veía gente y un tipo con los brazos en alto. Y bueno, yo quiero ir ahí, mi sueño es ir ahí. Y en aquella época, por supuesto que no estaba el llamado telefónico que te lleven las cosas a tu casa. Tenías que salir a hacer los famosos mandados. Mandados con la bolsita y no teníamos entrenamiento. El entrenamiento nuestro era cuando ya pasé a los 10 años al Club San Fernando, que ahí conocí a la familia Gattiker, que estoy sumamente agradecido toda la vida de lo que ha hecho conmigo, porque fui parte de su familia, gracias a Charlie Gattiker y al Colorado, que eran las grandes figuras. Y yo me colaba, los viernes llegaba a la casa de ellos y me iba el domingo, porque el papá y la mamá tenían auto y los llevaban. Y bueno, yo era su cuarto hijo, ¿no es cierto? Norita estaba ahí. Y bueno, entonces, ¿qué hacía? Los mandados y los entrenamientos eran media hora los jueves en el Club San Fernando. No teníamos otra cosa. No había academia de tenis. Y entonces, todo lo que hacía era corriendo. Mi sueño era ir a ese torneo, que ni se sabía dónde el miércoles quedaba. Había que ir nadando, en todo caso. Yo ni sabía si era en colectivo. La inocencia del pibe. Remis no, porque nunca había tomado un remis, porque salía un pedacelita. El 60 pasaba por ahí por el libertador, pero no llegaba tan lejos. Exacto. Me faltaba preguntarle, che, ¿llegás acá? Y bueno, el sueño se llega cuando tenía 17 años, que jugó la final de Roland Garros. Que jugábamos en la Philippe Châtree. Que eso es lo que me extraña. Qué lástima que llevan a estos chicos hace años a la cancha uno, donde no los ve nadie. Era hermoso, porque te da una experiencia tremenda. Y yo esa experiencia no me la voy a olvidar nunca. Contra Heinz Gunther, que él era el uno en ese momento. Llegar a esa cancha, las patitas te temblaban. Porque en mitad del estadio ya estaba lleno, porque detrás venían los monstruos. Y también pasa algo muy lindo, porque tuve match point, y el miedo me hizo poner la raqueta en una pelota que se iba a la merda. Pero bueno, perdí 7-5 en el tercero, ¿no? A mis 17 años. Y bueno, lo voy a saludar a Pato, Pato me espera, y veo a un señor, pintón, hola, le digo. Porque en aquella época el chico le decía, señor, ¿cómo le va? ¿No? Había mucho respeto. Y lo veía con una tona francesa, pero muy aporteñada. Aporteñada, así se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y le digo, ¿usted es argentino? No, yo soy francés. Viví muchos años en Argentina. Tenemos un amigo en común. El pobrecito Milo Nahum. Yo soy el Relaciones Públicas de Cartier. Bueno, bueno, mucho gusto, mucho gusto. No le conté el principio. Cuando yo perdí una semi, una final, yo en Four Hills, que pierdo con Ricardo y Casa, que en ese momento era el uno, y yo el dos, un millonario nos lleva a jugar la revancha. Y creo que me había dado 100 dólares aquella época. Y estamos en un programa de televisión y nos regalan a cada uno un reloj. Me acuerdo, un Seiko verde horrible, pero en aquella época era hermoso. Claro. Sí, era hermoso porque tener un reloj allá era para gente con plata. Sí, sí. Y me lo puse y no me lo saqué más. Y yo jugué. Desde ese día no me lo saqué, jugué. Y jugué la final y todo eso. Y bueno, de ahí nace el primer contrato de reloj. Dios. De reloj. Con un tenista. Con un tenista, con Cartier. Claro. Pero lo gracioso de todo esto es que yo tenía que ir a fiestas de gala. Sí. Pero yo venía de San Fernando. No hablaba inglés, no hablaba francés. Y la fiesta de gala era siempre en el castillo de él. Sí. Que eran amigotes, todos amigotes, pero para mí era guau. Y me acuerdo que la primera fiesta de gala de él me pone a la señora al lado. Y yo no hablaba nada. Pero me acuerdo que cuando llegamos a Francia, a todos los chicos nos dijo Pato. Acá hay dos palabras fundamentales. Sibuple y merci beaucoup. Éramos sibuple y merci beaucoup para todos lados. Entonces veo muchos cubiertos. ¿Sí? Veo muchos vasos que digo, ¿y esto? ¿Por dónde se empieza? Hay que empezar a guiar al lado. Hay que guiar. ¿Por dónde se empieza sibuple? Sí. Entonces, ¿qué hago? La miro a la señora y... Copiaste. Sibuple, le digo, ¿no? Sibuple. Y entonces de reojo miro que empieza de afuera hacia adentro. Le digo, listo, ya lo tengo. Y ahí. Así que bueno, son cosas lindas que uno las puede contar, que uno aprendes. Realmente aprendes mucho, muchísimo al viajar. En aquella época, hoy creo que con el famoso celular, aprendes todo por el celular, pero que también al chico, ¿eh? Te saca a la calle. Te saca a la calle, que era fundamental. Y el chico hoy... Pero mira, me ha pasado en Estados Unidos, me pasó en México, en las academias de allá, en Parque Roca, que hace 13 años que estoy. El chico estudia de memoria. Por eso que al chico le tenés que repetir 7 millones de veces lo mismo. Donde a uno máximo 3 veces te lo decía, tu entrenador, y listo. ¿Por qué? Porque tenías que pensar. Porque no estaba la calculadora, no había nada, tenías que hacer todo vos. Hoy está todo ahí. Todo en ese maldito celular, que por un lado es fantástico, pero por el otro lado estamos haciendo máquinas. Y lo peligroso que es para los chicos, bueno, que ustedes saben, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, me han pasado cosas lindas, he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho del tenis, soy un agradecido del tenis porque puedo vivir de esto, y siempre aprendo. Me gusta escuchar la gente que sabe, saco ideas, y como le digo a mis entrenadores de toda la vida, hace más de 30 años que soy docente, le digo, a ver, yo tuve la suerte de llegar, pero no significa que yo sé más que vos. Yo me acuerdo, John Fitzgerald, ¿se acuerdan? John Fitzgerald, el tipo ganó todos los dobles del mundo, número uno del mundo. Y cuando jugábamos en el Conrad, ese enfrentamiento que hacía Diego Pérez, Argentina, Estados Unidos, que íbamos, iba a Bjornburg, iba a Connors, iba, perdón, McEnroe, estaba Pat Cash y John Fitzgerald entrenando hoy en el Conrad. Y, ah, voy a aprovechar porque la volea que él tiene, igual que la de Patrick Rafter, que sacaba el codo y boleaba, y digo, listo, este capitán en Copa Davis, ganó todos los dobles. Le iba a preguntar cómo, merda, en Australia enseñan la volea. Claro. Me pongo a bolear, ¿no? Y le digo, John, ¿cómo enseñan la volea? Y el tipo me hacía. Porque la derecha, la derecha era igual que la de Rafter. Le pegaban, pero la giraban. O sea, que era con un poquito de top, ¿viste? Es rarísimo. En la volea de revés sacaban el codo, pero era una masa que tenían ahí. Y me dice, así. Sí, así, pero, ¿pero cómo? Así. No me supo explicar. A lo que voy es eso, que muchas veces vos llegaste y te puedo decir que no se sabe transmitir, no saben los tipos qué decir. Y los que saben, muchos, enseñan su tenis, que también es muy malo. Pues yo te tengo que enseñar el tenis a vos, a vos y a vos. No el que a mí me conviene. Pero bueno, yo soy un apasionado, un loco de la enseñanza. Me encanta la enseñanza. Me gusta saber el porqué de cada cosa. Porque hay una explicación. Y como también le digo a los entrenadores míos, le digo, a ver, ustedes le sacan una radiografía al tipo que tienen enfrente. Yo tengo la suerte de sacar una tomografía o una resonancia. Si yo pudiera decirles a ustedes cómo se hace esto, se los diría. No tengo ni idea. A mí, estamos en el episodio 30 de Tres Iguales, Baila Santé con Batata, un lujo. A mí me gusta, de vez en cuando, a alguien que viajó tanto como vos, hacer esta pregunta, que no tiene nada que ver con el tenis. Pero viajando en algún momento, ¿la pasaste realmente mal en un avión? Sí, cuando dejé de jugar, cruzando el charco, Uruguay. ¿A Uruguay? Sí, sí, sí. Me agarró una tormenta allá arriba, que venía con mi familia. Fue tremendo, tremendo, tremendo. Dije, chau. Se cayó. ¿Nunca le tuviste miedo al avión? Sí, sí. Sí, chico. O sea, uno arma una familia, ya la cabeza te cambia, ¿no? Sos el responsable. Yo soy el responsable de mi familia. Hoy soy el responsable de mi nueva mujer y de Sofí de 8 años. Si hablamos de Clark, obviamente, y estamos con Batata, tenemos que hablar del capítulo Vilas. Como siempre. Como siempre. Vamos a tener 90 años, creo que nunca te lo preguntaron. Mirta dice que el público se renueva. Claro. Pero no, hoy, me imagino, no hoy, pero ya en los últimos tiempos tenés otra perspectiva, porque hemos hablado mil veces. Pero nos gustaría que nos cuentes cómo fue mutando aquella relación, digamos. Vamos, me imagino, cuando le contabas a Quique del póster en la Virón, el póster que significaba Vilas, el póster humano, tenerlo, Vilas, cuando vos estabas en la H alentando, cuando empezaste a ser tenista profesional y que sigabas mirando a Vilas desde ahí arriba, y cuando el ídolo pasa a ser un colega y cambia la relación, ¿no? Todo esa locura. A ver, les cuento. Nunca tuve un ídolo. Guillermo no fue un ídolo, pero no, no, a ver, le digo con mucho respeto, ¿eh? O sea, fue un ídolo para todos, totalmente. Pero como uno no veía, no lo veía a Guillermo Vilas, era todo, ganó este torneo, ganó el máster, guau, guau, guau. Mi ídolo, cuando empecé a ver el tenis y a estar con ellos, era Ila Inastase. Vilas, un monstruo, un genio, y fue el que nos abrió las puertas. No, éramos muy amigos. Yo creo que la culpa fue más del público y la prensa. ¿Vos no lo conociste? Lo conocí, y bueno... ¿Cuál fue el primer recuerdo que tenés con Guillermo? Y a los 17 años, cuando Pijín Fullo me dice en Chile, hoy jugás, mañana jugás el doble con Guillermo Vilas. Las patitas me hicieron, ¿sabes qué? Porque estaba el problema que Argentina, por lo general, por no decir siempre, la disputa era con Chile para pasar a la final. Exacto. Y siempre se perdía, cuando se perdían, era por el doble. Porque Jaime Filiol y el Pato Cornejo eran las mejores parejas del mundo, y ahí es donde pum. Pero, bueno, y ahí me acuerdo que Guillermo tuvo un apoyo tremendo, porque me habló en todos los puntos, y me decían, ya, pues, dejen de pololear, pues, porque parecíamos que estábamos de novio. Pero esa fue la primera vez que yo lo vi a Guillermo apoyándome. Miento. A los 15 años, yo les comenté que estaba el entrenamiento en el verano atlético. Al año siguiente nos fuimos al tenis club argentino. Y ahí, Guillermo gana el máster. Y dice, va a venir Vilas. Y quiere jugar cinco sets. ¿Veis si te acuerdas de algo? Empezamos a batata. Y soy muy respetuoso, pero a la hora de me ponés una red, soy irrespetuoso. Y todos los chicos van a batata, ¿viste? No lo hacían, pero yo lo vi a Messián, así, y lo cagé, pelotazo. Y él estaba contentísimo. Ah, no, agarré la raqueta y se fue a la mierda. Lo estoy viendo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, le hicimos muy amigos, tuve un gran apoyo de él al comienzo, que es algo muy importante. Y después hubo un distanciamiento, que fue, él después lo dijo después de mucho tiempo, cuando lo gané en Madrid, que me estaba vapuleando. Estaba creo que dos setas cero arriba, no sé si cuatro o uno. ¿Seis cero, seis uno, está más abajo? No, no sé cómo estaba. No, 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 la verdad que no sé cómo era, pero sí estaba abajo, y la final, nosotros muchos torneos los jugamos a cinco set. Sí, claro. Y en una pelota dudosa que me la da, ya me estaba ganando fácil, pum, cambió el partido. Porque le encontré el punto débil, o sea, cómo jugarle. Y me gané el torneo, y ganarle a Vilas, y cómo este pibe le gana a nuestro ídolo. Y era la primera vez que le ganaba. Era la primera vez que le ganaba. Y cómo este pibe le va a ganar a nuestro ídolo argentino. Y bueno, pasó de todo, pero ¿sabés lo que yo siempre le fui de frente a Guillermo? Yo lo mandaba al diablo. Todo el mundo, bueno, a ver, les cuento algo. Cuando veníamos a jugar las Copas de Avisa acá, un grupo de gente me hablaba mal de él, y cuando llegaba a él, no estaban más al lado de mí, o estaban a lado de él. A esos unos hipócritas. La historia misma argentina. Sí, me he peleado, he discutido varias veces con él. Pero, ¿saben qué? Vilas y Claire querían ser historia. Cuando jugábamos la final, que no nos hablamos, salió él a la cancha, y yo quería que gane. Y estoy seguro que él quería que yo le gane a Rosco Tarno. Primero salí yo, para él jugar con Mackenrol. Y la final en el dobles, no nos hablamos. Pero ha habido tantas historias, batatas, me imagino que algunas deben ser también mitos, ¿no? Que Tira que hacía regar las canchas a la noche. Es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Por un lado querías que ganes, pero siempre él quería en un punto... Ah, no, siempre John era el que manejaba todo. Por ejemplo, yo jugaba a primer turno, y a mí, a ver, si bien fue un jugador de polo de ladrillo, mi mejor cancha era el Clay americano. La botella era más rapidita. Más rápida. Por eso que me iba como me iba en Estados Unidos. Y de repente llegaba y la cancha era una pileta. Estaba el polo de ladrillo, era negro. Porque el huacho del Tira le daba unos mangos al canchero, y la inundaba. Pero la inundaba el huacho. Tenías que jugar con gomones, ¿no? Sí, la gente quizás se debe estar riendo, pero era verdad todo eso. ¿Y vos cómo reaccionabas? Y nada, que ya estaba. Pero yo no tenía que reaccionar, era el Pato. Y el Pato recaliente con él. Recaliente y, bueno, se peleaba. John con él, Pato tiene su carácter, yo tiene su carácter. Pero, pensándolo bien, realmente era muy lindo venir al país y ver a los chicos jugar al tenis con cualquier cosa en las calles. A ver, muchos, vos decís que querían dejar a la Argentina de la historia. Creo que lo dejaron. A pesar de no haber ganado la Davis, la dejaron. No me cabe duda. Totalmente. Totalmente. Para mí, más allá, disculpenme que me metas, ¿no? Para mí son la base fundacional del tenis argentino. Más allá de, es cierto que estuvo Morea y Norma Bailón por el lado de las mujeres, que ha habido algo antes. Digamos, hay un antes y un después de ustedes dos. De Vilas y de Klerk, ¿no? Creo que es la base de eso. Más allá de, obviamente, por mi apecidio y todo, el cariño que le tengo a Richard, ¿no? Lo que quiero preguntar es, ¿vos crees que si no se hubieran peleado hubieran ganado la Davis? No, no pasaba por ahí, por el cariño, el abrazo. Eso quería ir. No, para nada. Porque nosotros queríamos ser historia. Yo le digo a la gente, le digo, a ver, esto que se haya perdido en Mar del Plata no me entra en la cabeza. Guillermo ganaba muchísimo más que yo. Y en un par de Copa Davis, o en una Copa Davis, yo tenía mejor ranking que él. Y el ranking, y si no, era un 4-5 y un 5-6. Peleas, peleas entre los entrenadores en la Copa Dusendorf-Naciones, que la ganamos. Y me acuerdo que había unos gritos tremendos, porque yo quería el 80%. Y yo me quería dar el 20%. Y había una diferencia de 5 a 6 en el ranking. Pero bueno. Pero hubo también solicitadas y quilombos. Sí, sí, sí. Y en Rumania que se sentaban de espalda cuando entrenaba el otro iba a comer. O sea, hubo así. Hubo de todo. De todo. Sí, pero ganábamos. Sí. Ganábamos. Yo me acuerdo en Timisoara, yo me acuerdo que le dije a Roby Gratz, que es un gran amigo. Le digo, mirá, flaco, estoy cansado que siempre él elija el capitán. Si habíamos quedado en esto, lo que pasa es que Guillermo decía A, y todo el mundo, sí, 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 sí. Y yo le decía, no, pará, flaco. Como tenía que ser. Pero la culpa, uno dice, bueno, Guillermo era jodido. No, no, la gente lo ponía tan arriba, que él mismo decía, en un día de sol decía, no, está nublado. Sí, está nublado, pero sí, cosas grotescas, ¿eh? Entonces, la gente también lo confundió mucho a Guillermo. Muchísimo. Y que es un avaro. Y yo digo, ¿y por qué te tiene que pagar la comida? ¿Por qué? Porque es vila, así, ganaguita. Pagasela vos, flaco. Al contrario, lo tenés sentado en tu mesa. ¿Por qué no pagas vos? Y bueno, porque lo viví, ¿eh? No es que me lo contaron. Y bueno, él vivía en su mundo, por eso que fue un grande. Y sí, en Temizhuara yo le dije a Roby, me voy a sentar por allá. No, pero Batata no va a sentar. No, sí me va a sentar por allá. Y me senté por allá. Y cuando venía la pelota en el medio, que nosotros jugábamos dos ingles, no éramos dos listas. La pelota pasaba por el medio y los dos automáticamente, pum, nos dábamos vuelta. Y me acuerdo verlo, Simonescu. Simonescu. Simonescu, mirá vos, me acuerdo, y el compañero no sé, se miraban como diciendo... Estás loco. ¿Qué hacen? Pero si vos mirás el resultado, ganamos. Claro, sin grabar, claro. Había ninguno de los dos quería perder, ni a la bolita. Ni a la bolita. Y de eso se trata. Pero es verdad que en la final de Cincinnati, como los dos americanos eran zurdos, McCartney y Tanner, y Guillermo era zurdo, no te querían entrenar a vos, tuvieron que buscar dos rookies. No, pero es normal, está bueno eso. Sí, sí, me parece muy bien. Dijo, no, yo hago batata, ¿por qué no tengo que jugar yo a batata y a mí qué me va a ayudar? No, pero que tampoco era el tenis que teníamos enfrente. Sí, obvio, bueno. Pero siempre se buscaba. No, no, eso es mentira, eso es mentira. A ver, sabía que buscar tipos que jugaran lo más parecido a tu rival. Y hoy se hace lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces se buscaba a ese tipo. Y bueno, no, no, pero eso no, eso no. Pero también había muchas cosas de la prensa. Sí, claro. Obviamente, porque si vi las cicleras, se daban besos todo el día, no vendíamos nada. Pero pasó de todo. Pero lo lindo de la historia, que soy un tipo agradecido, lo llamo bastante, vive en Monte Carlo. Él tuvo una actitud muy linda, sin estar realmente en contacto, que fue que vino a ayudar al colegio donde va mi hija, que es un colegio especial de hipoacúsicos. Y para mí, cuando en esas dos oportunidades vino, chau, borraste todo, flaco. Lo importante es, en el momento donde las papas queman, que es el tema de un hijo tuyo, ahí es donde yo valoro. Después la competencia, la individualidad de aquella época, aquella época, que era muy diferente ahora. Si bien no hay mucho más plata, pero nosotros jugábamos por la gloria. Yo quería hacer, yo no jugaba con Vila, yo jugaba contra el 1, 2, 3, 4 del mundo. Yo no jugaba con Borg, era el número 1, y yo te quiero ganar, porque eso es lo que me va a quedar a mí. Claro. Porque la gente, yo ahora le digo, Borg, y los chicos me dicen, ¿quién? Claro. Connors. Claro, no. No sé quién es, pero le ganaste a algún 1 del mundo. Sí, este, este y este. ¡Guau! Eso es lo que queda. Pero hubo comportamientos que se repitieron a lo largo de la historia de la intensidad argentina, ¿no? El Villas-Clerc, que obviamente vos lo mirás ahora con transperpectiva y te cagás de risa y te acordarás de cosas. O sea, qué boludos que éramos a veces, porque nos ha pasado con De La Peña, por ejemplo, con Caite, que te dicen, la verdad, a otra escala, a otro nivel, no importa. Con Franny Miñuzzi, con Gaudio y Coria, con Albandiani del Potro. Vos viéndolo. Menen, 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 este... Ay, sí, luego sí, bueno. No, bueno. No, bueno. Hablo del tenis. Boca-River, pero que el argentino es así. Siempre buscaron, vamos a hablar de tenis. Sí. Trataron de buscar después algo parecido o igual Villas-Clerc. No, no, pero en 2008 no lo buscó nadie. Vos que pusiste recién, ponías el ejemplo de que vos y Guillermo, peleados, fueron para adelante y fueron a ganar. Seguramente en 2008 también, pero vos mismo recién veías que fueron actitudes diferentes. Y ahí no lo buscó nadie. No lo buscó nadie. Vos fijate que trataron... El Albandian versus el Potro. Trataron de buscar la pelea Corea-Albandian. Y eran dos tipos grandes. Y no lo lograron. No lo lograron. O sea, quisieron seguir con la trayectoria de Villas y Claire. Lo que yo decía. Menen, Alfonsín, River, Boca. Siempre. En vez de decir, qué bueno que tenemos dos tipos allá arriba, ¿no? Que el tenista somos bichos raros. Sí. Y sí, porque estar solo en una cancha de tenis, cuando ganás sos el ídolo, cuando perdés y perdés varias veces, ya no entrena, ya no se dedica. Y vos te rompes el alma. ¿Cuánto me han criticado? Sin saber, porque yo entrenaba en Chile y en el campo. Y la gente no sabía, pero vi las entrenas siete horas. Batata no entrena. Las pelotas. Yo entrenaba cinco horas, que nadie me veía. Yo entrenaba entre las gallinas, que es verdad. Pato, a las siete de la mañana me tocaba la puerta. No tenía preparador físico. Y yo me iba a correr solo en el campo con neblina 10 kilómetros. Pregunta, actualidad. ¿Del potro vuelve? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es un fenómeno. Ese chico es un fenómeno. Ese chico después tiene una mala suerte tremenda. Después que él estuvo tres años, corríganme, dos años y medio después de la operación de la señal. Sí, sí, sí. Fue un mejor jugador. Más completo. Sí. A mí se me criticó, se me criticaba, porque en un comentario dije que no era un tipo talentoso. El que sabe tenis sabe lo que es talentoso. Sí. El drop, el globo, el slice, todas esas cosas. Era un pegador, pero era un pegador que tampoco te jugaba las líneas. Entonces siempre quedaba mal parado. No tomaba la red, no tiraba toques. Y después vino un Juan Martín del Potro totalmente diferente, mucho más completo. Y por eso le va como le va, ¿no? Es un tipo que le pega la pelota como nunca he visto en mi vida. Esa derecha que tiene es un martillo. Y les digo algo, me llamó mucho la atención que en el país de Guillermo Vilas, París, por Langa Roser, que es de Guillermo Vilas, lo que yo he visto contra Kachanov, que estábamos juntos, esa ovación, dije, mamita, cómo lo quieren. Bueno, en Nueva York. Perdió con Kachanov y se fue. No, 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 en Nueva York ya es. Bueno, campeón, campeón, es como el presidente de Estados Unidos. Sí, pero pará, Guillermo también ganó. Sabatini también ganó. Bord, no, no ganó nunca. No, pero, a ver, Bord no ganó nunca, pero, a ver, lo aman a este chico. Sí, sí. Pero, ¿por qué lo aman? Porque todo hay una explicación, ¿no? Las redes sociales. Claro. Entonces, bien que un tipo, operado, dejó dos años y medio, o tres años, y la lucha, y el gimnasio, y te muestran, y bueno, empezás a meterte en el corazón de la gente, y muy merecido, es un jugadorazo. ¿Cómo juega ese pibe, por Dios? ¿Lo quieren más afuera que en la Argentina? No, en la Argentina lo quieren. Lo que pasa es que el argentino es jodido. Sí, sí. No, no, es un tipo muy querido, muy querido. Pero afuera, mamita. Lo que pasa es que yo nunca lo vi jugar acá. Nosotros nunca lo vimos jugar acá, más allá de una exhibición. Ahora... Bueno, ese es un error, me parece, de parte de él. Sí, pero a ver, pero pará, pará. Hay que estar, hay que estar en los pantalones de uno. Yo te digo, no voy a dar nombres, pero jugadores top ten y de los grandes jugaron tres Copa Davis porque no soportaban la presión. Sí, sí. Ustedes lo saben. Entonces, muy jodidos jugaron en el país de uno. Yo lo respeto. Él dice, no quiero jugar más Copa Davis. Bienvenido, que no juegues más. Si ya la ganaste, flaco, gracias. Gracias que jugaste y la ganaste. Ya está. Hablanos de Itaparica, cuando dijiste bajamos a la persiana. ¿Cómo hace un tenista? ¿Cuándo se da cuenta que si no, esto no va más? El partido. Siempre hay un partido que te pega en la cabeza. Y el partido fue contra Janin Noa, no sé si octavos o cuartos de final en París, que me afanaron el partido. Se me afanaron, dicho por los franceses. Y ahí empecé, dejo, no dejo, dejo, no dejo, dejo, no dejo. Y ya estaba con la cabeza quemada, hablando mucho con Patos. Vos pensás que con lo poco que tengo, bueno, para aquella época era mucho, para hoy no es nada. Hace 35 años puedo vivir. Sí, sí, sí. Bueno, Itaparica, perder con un español en cancha rápida. Tenía que hacer muy malo en aquella época. Y perdí con Avendaño. Sí, un gran tipo. Y bueno, perdí yo. Y dije, basta, basta, hasta acá llegué. Ya tenía dos chicos. Y dije, esto ya no es para mí, ya la cabeza no la tengo enfocada. Y bueno, me retiré muy joven, 27 años. Vilandes decía, no, José Luis tenía para cinco años más. Sí, sí. Lástima, pero bueno, o sea, arranqué muy joven. Y bueno, este es un deporte que tenés que estar muy enfocado. Muy enfocado. Por eso, no sé el tenista de hoy, pero el tenista de antes tenías que estar enfocado. Porque no había tantas cosas. Por ejemplo, la medicina del deportista de hoy, con la nuestra, no existía. No existía. Marcus, algo parecido dijo y fue 10, 12 años después que vos. Me agarró también el cambio de la raqueta, que me perjudicó muchísimo. Era la Kennex, José Luis Clare, ovalada, que yo le pegaba y era una cosa sin sensación, porque el tenista es una sensación, no es entenderlo. No siento las piernas, no siento la pelota, no siento el revés, no siento. Y yo no sentía nada y llegué a tener el segundo contrato más grande. Era McEnroe, Batata, Borg, Connors, Vilandes. Y a los seis me decían que, Pato, yo no puedo jugar con esto. Y la pintaba de negro, ya no sabía qué pintarla. La Rosiñol pintabas de negro. Exacto, exacto. Entonces, viste, esos dos factores hicieron que, basta, no quiero más. No quiero más. ¿Te arrepentís de algo, Batata? No, no. Yo puedo decir que dejé el tenis. El tenis no me ha dejado a mí. Sí, hay dos cosas que las tengo en la garganta, que no podía haber ganado Roland Garros y la Copa Davis. Tuve Match Point, me cubrí contra Iván Lende, el segundo saque. Me corro para pegar a la derecha, este guacho le pega con el palo y me hace un ace. Pero bueno, también el factor suerte es muy importante. No me tocó, la Copa Davis jugamos contra Estados Unidos, es una superficie que hace mucho que no se juega. Supreme Court, goma, contra el número uno del mundo. Era Mackenrod, el número uno del mundo doble es Mackenrod Fleming. ¿Que hice todo? Sí, hice todo. Hice todo para estar allá arriba. Lo que pasa que, uy, vos podrías haber sido uno. Sí, pará, pará, pará. Estaba Bour, si no estaba Bour, estaba Mackenrod. Si no estaba Mackenrod, estaba Connors. Y Lendel. Estaba Lendel. Mamita. Estaba Panata. Estaba Villas. Estaba Noah. Estaba Gerulaitis. Ahí estabas vos en el medio de todo eso. Y estaba ahí, Batata estaba ahí, asomando la cabeza. Pero estoy tranquilo porque hice todo. Hice todo. Ha sido un gusto tener el episodio número 30 de Tres Iguales a José Luis Clerc. Seguramente Batata va a haber 72 llamados más de Miche para hacer la segunda parte. Quedamos corto. No, no, pará, pará. Quedamos corto. Pará. ¿Cuántas veces me llamaste? Una. Sí, Batata puede venir. Nos mentiste. 72, dice. 72, dijo él. ¿Cuántas? Decí la verdad. Varias, varias. Hacerme acordar porque me olvido. Eso es verdad. Y el lunes no vine porque es verdad, a mi mujer le van a tener que operar de un hueso de la mano. Y justo tenía el hora. Y no me vas a acompañar. Y antes que me putee ella, que me putee Miche. Dije, ching. No vas a regalaros un qué lindo para siempre. Un qué lindo. ¡Qué lindo! Se fue el segundo capítulo de Tres Iguales en Metro con José Luis Clerc. Nos reencontramos la próxima con más tenis. Acá, en Tres Iguales por Metro.